Juan Pablo vs Poisson 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! Bueno, está de pieza ahorita desatar la bestia Uy, ustedes se han entrenado con este botón Oprimálos ahí mientras tanto para que se acostuen ¡Ja, ja! Son, son panditos ¡Bártanos estos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! 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 Ya que estoy en la foto ya es para la final ¿En ti cuando le ganamos? ¿Le ganamos? Sí, ¿sí como se va? ¡Ja, ja, ja! Entonces, pero, pues, yo de nuevo Puede que haya... Si nos va... Si nos va bien, puede que haya un empate Si nos va bien Si nos va bien ¡Listo! Si me cargas todos, voy a estar en pander mis cuatro. En el caso de Davis que me jale a mi, que me contagio a su. A Davis le tiene a hijos el último mes. Va a ganar a todas las artesas. ...Tiene el interés de papá, lo que tiene... Una hora, por las banditas. 3. 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!